La selección mexicana se encontró en la fase de grupos en la Copa América 2024 y los líderes no descartaron la posibilidad de reforzar al equipo técnico de Jaime Lozano. La selección mexicana volvió a su camino después de la eliminación en la Copa América 2024. Cuando la expectativa se fija en las semifinales, el combinado tricolor permaneció en la fase de grupos y, a partir de ahora, comenzaron los interrogantes acerca del cuerpo técnico a cargo de Jaime Lozano. En la actualidad, rumores han revelado que el equipo técnico de Jaime Lozano podría contar con refuerzos con un auxiliar técnico. A partir de ahora, se han establecido nombres en la mesa, los cuales podrían integrarse en el grupo de trabajo del también conocido como Yemi en la final de la Copa del Mundo de 2026. ¿Qué auxiliar técnico podría reforzar la estructura técnica de Jaime Lozano en la selección mexicana? En la presentación del programa Summer Show de Azteca Deportes, el programa en el que se examina la jornada de la actividad deportiva durante el verano, Antonio Rosique, Carlos Guerrero, conocido por Warrior, Andy Sola y Luis Roberto Alves Sague, señalaron que nombres como Claudio Suárez, Rafael Márquez y Pavel Pardo tienen la capacidad de integrarse al cuerpo técnico de Jaime Lozano como asistentes y asistir al grupo de convocados nacionales. ¿Sería posible que la Federación Mexicana de Fútbol reforzara el equipo técnico de Jaime Lozano? Estamos examinando, como hemos mencionado siempre, el poder reforzar al equipo técnico. Creemos también que existen elementos que pueden reforzarse y mejorar, y en ese ámbito vamos a elaborar. Los próximos partidos de la selección mexicana después de la Copa América 2024. Tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa América 2024, la selección mexicana volverá a la actividad en la próxima fecha FIFA. En el mes de septiembre, el combinado tricolor se medirá a Nueva Zelanda y Canadá en territorio estadounidense, el estadio Ghost Bowl y el estadio AT&T, respectivamente. Además, previo a la Copa del Mundo de 2026, que arranca el 11 de junio de 2026 en la cancha del Estadio Azteca, la selección mexicana tan solo tendrá preparación a través de partidos amistosos, ya que, al ser anfitrión, no participará en la eliminatoria de CONCACAF rumbo a la justa mundialista. ¡Gracias!